y esperate marchillo esperame ahí que voy a partir la menta mitad y mitad está bien amiguito yo estoy para ir aquí ya amiguito déjame mi mitad pero espérate marchillo déjame abrirla ah pues si acaso tuve toma Michael ya verás lo que voy a hacer cheque amiguito chanchi hey dale amiguito como te hiciste ese truco ah amiguito tu quieres saber pero claro amiguito que yo quiero ser acróbata como tu ah amiguito eso yo lo aprendí un día que yo estaba murido y no tenía nadie ni nada con que juegar y todas las piedrecitas que yo encontraba yo agarraba la tiraba para arriba y la paraba con la boca hey dale amiguito como tu aprendiste a hacerlo con la menta y tu aprendiste haciéndolo con piedra ah amiguito yo te voy a diga a este pero no le diga a nadie no yo no le voy a decir a nadie pero dime que yo quiero aprender ah amiguito yo aprendí un día que yo estaba trabajando en un colmado que tenía el tío mío y toda la menta que había yo me la ñampeaba hey dale amiguito pero tu eres un profesional yo quiero aprender pero con piedra no amiguito yo tengo la piedra pues si acaso tu quiero aprender ahí yo no quiero aprender con piedra no ah bueno tu se lo piensas ya como son las mentas maiquil las mentas son a 3 por 5 y si te he comprado se dan una sola pero amiguito vos me voy a buscar menta porque hay más lo di tío tu ay no amiguito mi tío me era pela pero en mi casa yo tengo una fondota así de grande chochota llena de menta ay ya el amiguito promi a buscarla está bien vamos esto es rápido amiguito amiguito apérate ahí ahorita que voy a buscar la menta está bien amiguito apérate ahí ahorita que voy a buscar la menta solo para los dos está bien amiguito apérate déjame ir sacarla ah donde será que está ah mirala aquí pero maiquilio es la funda de menta que tu dijiste que había ah amiguito mirala aquí pero maiquilio es en una funda de menta claro que si amiguito mira y está lleno amiguito ya le maiquilio yo pensaba que era una funda de menta y una fundita amiguito pero esta funda está llena de menta hay menta maiquilio yo lo que me voy adiós bueno mame linde adiós adiós